¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, oigan el día de hoy vamos a hacer una avena trasnochada, ¿Qué es? En un frasco de vidrio vamos a poner avena, leche de almendras, proteínas, frutas, es un alimento excelente para antes de irte a entrenar, te lo comes, vas a traer todo tu entrenamiento mucha energía, así es que sé que les va a gustar, vean el video completo por favor y háganlo, ¿Ok? Y antes de comenzar, suscríbanse al canal, nada les cuesta, ahí un clic a la campanita, compártanlo, así es que ahora sí, vamos a hacerlo. Nuestro primer ingrediente es la base de este desayuno, nuestra avena, una taza de avena, vamos a colocar también una taza de leche de almendras. El siguiente ingrediente, vamos a machacar casi completo un plátano y lo vamos a agregar. Una cucharada de canela en polvo, 150 gramos de yogur griego, este yogur es sin endulzar, en natural. Después del yogur vamos a agregar Un scoop de proteína, yo estoy usando esta proteína, me gusta porque tiene chía, si no le estuviera agregando una cucharada de chía, pero esta en la proteína viene incluida, así es que no hay necesidad. Vamos a agregarle una cucharada de crema de cacahuate, vamos a agregar lo que nos había quedado del plátano, lo vamos a agregar Y por último vamos a agregar algo de pasas, así es como nos está quedando y antes de tapar y llevar a refrigerar, vamos a mezclar todos los ingredientes que le pusimos. Bien, así es como nos quedó, huele bien rico, está delicioso y un súper alimento. ¿Qué les pareció? Está genial, bien sencillo, ¿verdad? Y de veras es un súper alimento, está genial. Ahora, esta es la opción A, opción B, hay muchas opciones, puede ser manzana canela, le pueden agregar lo que a ustedes más les guste. Vamos a preparar otro, pero este otro va a ser con blueberries y nuez, aparte va a llevar miel de abeja, ¿ok? Vamos a hacerlo. Muy bien, ya tenemos la avena aquí, la misma cantidad, una taza de avena, vamos a agregar la leche de almendras, tres cuartos de plátano machacado, un scoop de proteína, voy a agregar aproximadamente dos cucharadas de miel, es miel de abeja, vamos a agregar una cucharada de canela molida, vamos a triturar una cantidad así, más o menos, de nueces, son como unas diez medias nueces, las voy a triturar y las vamos a agregar. 150 gramos de yogur griego sin endulzar y por último, le vamos a agregar los blueberries. Ahora sí, aquí está nuestro super alimento, y vamos a mezclar todo, vamos a revolverlo, todos los ingredientes. ¿Qué les pareció? Muy sencillo y de veras, como se los decía ahorita, muy nutritivo. Van a andar todo el día con toda la pila al 100%. Dos opciones, hay muchas opciones, yo les preparé dos, muy sencillas. Esta es con crema cacahuate, plátano, y esta es con blueberries y plátano. Aparte le puse al final coco, ahí se me pasó ponerlo en el video, pero también le puse coco rallado. Pues ya saben, es algo muy sencillo, esto se llama una avena trasnochada. ¿Por qué trasnochada? Porque lo vamos a meter al refrigerador toda la noche y en la mañana lo desayunamos. Mínimo hay que dejarlo reposar unas 4 o 5 horas, ¿ok? Vamos a llevarlo al refrigerador y en la mañana con mucho gusto lo probamos. Muy bien, pues ahora sí, ya tenemos aquí nuestra avena trasnochada. Como les digo, es un super alimento. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Amigas, amigos, háganlo. Qué cosa tan rica. Vean nada más. Un super alimento, un super desayuno. Proteínas, frutas, avena, leche de almendra. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Háganlo. Se los recomiendo, pero bastante. Así es que, antes de despedirme, los invito a que se suscriban a mi canal, que sigan viendo mis videos y con mucho gusto les voy a seguir compartiendo recetas. Ánimo, que Dios los bendiga. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!